Hola, ¿qué tal? Te saluda Magda con una nueva receta. Este es un desayuno rápido, pero súper delicioso, especialmente para los niños. Vamos a estar usando harina para pancakes y vamos a usar miel maple, huevos y tocino, el cual yo ya tengo hecho. Primero, esta es una copia de los McGriddles de McDonald's. No sé si han probado estos sanduichitos que van en el huevo, el tocino y el queso van en medio de dos cositas así de pancake. Y también aquí tengo mi queso. Entonces es lo que quiero estarles mostrando. Son deliciosísimos, pero lo que le da el sabor delicioso es esta miel maple. Así que sin más preámbulos, vamos a nuestra estufa. Por cierto, su harina de pancake, si ustedes quieren comprar de esta, esta ya solo se le agrega agua y está lista para empezar a hacer sus pancakes. Yo ya le agregué agua y me gusta hacerlo en este, en este contenedor, en este pichel, como yo le digo, porque es más fácil para mí cuando tengo que transferirlo a mi cacerolita. Yo estoy usando esta cacerola pequeñita y voy a usar un cortador de galleta. Tengo este corazón. Si ustedes tienen un redondito, pero más o menos de este tamaño que sería, más o menos su redondelo que hace su mano. Miren, este es un corazoncito, pero ahí vamos a estar haciendo la forma de nuestro pancake para hacer nuestro mcgrito. Yo le voy a poner de esta manteca, mantequilla, perdón, mantequilla, para que no pegue en mi sartén mi pancake. Ok, a los chicos este les gusta muchísimo y también voy a estar haciendo un huevito en forma de torta para ponerle a nuestro mcgrito. Pero eso ya les enseño el proceso, pero estoy segura que a sus niños les va a gustar mucho, mucho, mucho esta idea. Entonces, vean, puse mi molde ahí y ahora voy a transferir mi compuesto de pancake acá. Ay, disculpen que yo siempre me equivoco, pero ustedes creo que me entienden lo que estoy tratando de decir. Ok, acá lo vamos a dejar por unos dos, tres minutos. Lo tengo a fuego medio. Si su estufa calienta demasiado, bájenle lo más bajito posible para que su pancake no se vaya a quemar. Una vez ya ustedes creen que nuestro pancake está listo para darle la vuelta, le damos la vuelta con mucho cuidado. Y después cortamos el exceso de pan ahí. Pero mientras estamos haciendo nuestros pancakes, vamos a hacer también un huevito o dos. Porque voy a hacer dos sándwiches. Y voy a usar otra cacerola. Sí, a mí me gustan las de teflón que no pegan, pero ustedes usen lo que tengan disponible. Para nuestro huevito también voy a estar usando mantequilla de esta, que es como para que no se peguen nuestras cosas. No puedo decir nuestra comida, no puedo decir la palabra with adhesive para que no se pegue. Entonces lo voy a poner ahí. Y voy a estar haciendo también, voy a estar poniendo mi huevito en un molde de corazón. Ya saben, en esta casa es todo puro amor. Entonces hasta los moldes de las galletas son corazones. Y no tengo de otros. ¡Qué bárbara! Ahí, lo vamos a poner ahí. A que se cocine a fuego lento, mientras están todos nuestros pancakes. Vean, nuestro huevito ya le di la vuelta. Y mantuvo su forma. Y nuestro segundo pancake ya está uno listo. Ya el segundo está casi listo. Nada más lo vamos a dejar como este, está un poquito grueso. Entonces hay que dejarlo que se cocine bien, sin que se queme, claro. Pero hay que dejarlo un tiempito para que se cocine bien todo lo de adentro. Vean, ya está. Y vean, si lo quieren hacer rápido, en el mismo molde voy a poner mi huevo y mi pancake. Y así salimos más rápido. Vean, ahí se va a hacer mi huevo. Y en este voy a poner nuestro pancake. Esto es en menos de cinco minutos y los niños van a estar bien contentos, se los prometo. Y vean, ya estamos listos para ensamblar nuestro griddle. A mi hijo le gusta su griddle con queso. Ustedes le agregan lo que quieran. El McGrittle trae huevo, bacon y queso. Y a mi hijo le gusta así, tal cual. Vean. Y mi bacon. Y le ponemos su miel maple. Y ya a mis hijos les encanta. Y ya no tengo que llevarlos a McDonald's. Miren, a mi hijo le gusta que se quiebre la yemita del huevo así. ¿Sí vieron? Y ya no tengo que llevarlos a McDonald's. ¿Qué tal? Espero que te guste. Si te gustó la receta, comparte, dale like. Si no te has suscrito, suscríbete. Para que estés viendo todos los videos que vamos a estar subiendo. ¿Ok? Bye. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Sí? 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 Gracias.